¡Mierda! ¡Danny que acaba de irse! ¿No hay otra forma de bajar? Yo utilizaré estos cables. Tú pon en marcha el ascensor y nos vemos abajo. Yo no soy ingeniero. ¡Prueba a pulsar el botón! Bueno, aquí ya estamos liados en el capítulo 16. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a probar esta mejora que hemos pillado para el lanzallamas. Vamos a quedar. Vamos a probar esta mejora. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Vacado atrás! ¡Noudiós! ¡No logro darle! ¡Acá! ¡Te he dado! ¡Que alguien me cubra! ¡Gracias! 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 Bueno, pues seguimos así avanzando, puzzles, soldados... Dea Dutting, lo llamaban... Apagadla. Creímos que era la respuesta, pero nos equivocamos. Teminos a la vida. Apagadla. Son sus llamadas de ausenio, llamadas a la acción. Y nosotros Somos los necios que las escucharon. Otro trajecito, no nada, vamos bien, a ver qué tal este, pero bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a... ¡Suscríbete! 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 no oh ¡Gracias! Oh, estoy esperando, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre de Dios! cañón jabalí ahora ahora me dan el cañón jabalí una de las mejores armas de la despedida me la dan ahora de la despedida de la despedida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!